Este verano va a ser alucinante Este verano solo va a ser mío Va a ser un alucinante verano Este verano va a ser mío Este verano va a ser alucinante ¡Suscríbete al canal! Oh, 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 oh Va a ser alucinante Este verano va a ser el mejor de nuestra vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!